Y nuevamente la industria del doblaje se viste de negro, ya que parte Pedro de Aguillón Jr. a los 74 años de edad, comenzó su carrera en doblaje a los 48 años, algunos de sus papeles más sobresalientes han sido Freddy Krueger en Pesadilla en la Calle del Infierno, Silver Fang en One Punch Man, Willy en Alf y quizá la más sobresaliente fue la de Tao Pai Pai en la serie clásica de Dragon Ball, mismo que es el primer villano importante de esta mítica franquicia, por parte de esta comunidad expresamos nuestro lamento y enviamos un fuerte abrazo a la familia, puede que dejes este mundo, pero te escucharemos eternamente en todos tus personajes, descansa en paz.